Que bonita se ve, ya miro que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Que está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón, y hacerla feliz Es cuestión que quieras, y le entrego todo No sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, voy a quererla bonita Pero a la antigüita Es cuestión que quieras, y le entrego todo No sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Pero si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Eso Yo voy a quererla bonita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.